El mundo está cambiando ...eficaz, tienes que ser certero, tienes que expresar la idea que quieres expresar de un modo claro y a poder ser, ilustrarla El presidente del gobierno se negaba a recibir al presidente de la Generalitat y al Endacay Vasco, es que se negaba a recibirlo, le pedían visita y no se negaba Impresionate Esta es laica Esta es laica